Alarma médica. En agosto de 2016, Abby Beckley se percató de la presencia de algo extraño en su ojo izquierdo luego de que durante cinco días había estado sufriendo de irritación de retina y dolor de cabeza. De acuerdo con Muy Interesante, un estudio publicado en el American Journal of Tropical Medicine and Higiene señala que a esta mujer le extrajeron 14 gusanos de un ojo. Especialistas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dieron a conocer que se trata del primer caso en Estados Unidos en que aparece una rara infección ocular por un parásito que transmiten las moscas. Según el medio antes citado, esta situación se trata de un caso de Telacia gulosa o Telaciosis, una larva que la mosca de la fruta deposita normalmente en el aparato ocular de animales domésticos como perros, gatos y ganado. Beckley contó que se miró al espejo y notó que algo se movía. Finalmente logró sacarlo con el dedo y vio que era un gusano. El nuevo heral señala que Beckley paseó en caballo y pescó en Gold Beach, una zona costera dedicada a la ganadería y la agricultura. Los gusanos eran translúcidos y cada uno tenía una longitud de menos de 1.25 centímetros. Los síntomas que produce este tipo de bicho pueden ser hinchazón de párpados, conjuntivitis y secreciones mucosas o legañas abundantes. Lo curioso de este caso es que es una especie que nunca había infectado previamente a personas. Es un gusano del ganado que de alguna manera logró saltar a un humano, Richard Bradbury.